Un joven repartidor de pan que se trasladaba en una motocicleta se accidentó sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo a la altura de la comunidad de Rodesia cayendo sobre la cinta asfáltica y sufriendo heridas abrasivas. El joven de nombre José Luis Patricio se trasladaba a la ciudad de Tecpan cuando perdió el control del vehículo de dos llantas. Luego de algunos minutos llegaron paramédicos de protección civil de Tecpan a cargo de Francisco Lirasoto quienes prestaron los primeros auxilios al joven herido. Posteriormente a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana fue trasladado al hospital comunitario de Tecpan donde su estado se reportó como estable. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.